Música ¡Vamos! 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 ¡No se ve nada, tío! ¡Qué putada! ¡Vamos! 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 Ya la veas no se velo. ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¿Estaba grabando? Vale, vale, guay. Es que ahora... Con el viento. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé. No sé. Me parece que no va a bajar. Me parece que no va a bajar. Me llegó un puente que él se estaba... ¡Venga! 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 Venga la patina. ¡Venga! ¡Venga la patina! ¡Bajo un poquito! ¡Venga! ¡Jala ahí! ¡Venga! 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 ¡Clará sí que sí! ¡Venga! Gracias por ver el video.